¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy seguimos con las simulaciones de los grupos, ya nada más nos faltan dos, nos falta el grupo G, este que vamos a hacer el día de hoy, donde está Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, y nos faltaría el H de Portugal, que mañana lo vamos a tener, así que ya se sabe la dinámica, vamos a abrir 10 sobres, si nos sale algún jugador de Brasil, Serbia, Suiza o Camerún, vale como si fuera un punto, si nos sale el logo vale 2, también el equipo completo vale 2, y si nos sale un jugador especial, borde azul, borde rojo, borde verde, valdría 3 puntos, así que vamos a empezar, los dos que acumulen más puntos serán los que pasan a la siguiente ronda, obviamente el que haga más puntos pasa como primer lugar, el que le sigue en segundo, así que vamos a empezar con esto gente, a ver qué tal nos va, ojalá y nos salga algo bueno, no sé, una sorpresa o algo así, así que bueno, vamos a empezar. Y bueno amigos, pues ya comencemos con esto, ya quiero empezar a abrir sobres, me gusta mucho abrir sobres, así que bueno, vamos a ver si nos sale algo interesante por aquí, tenemos a Gundogan de la selección alemana, pues no cuenta, tenemos a Múnir de Marruecos, Barsham de Qatar, que ya están eliminados, muy bien. Tenemos al Tecatito Corona de México y cerramos con Sassi de Túnez, pues esto empezó muy tranquilo, 0 puntos para todos, nadie acumuló ningún punto, está bien, vamos con el que sigue pues gente, el segundo sobre, uy se ve una brillosita eh, uy y si es eh, si es claro que si señores, el escudo de la selección brasileña, entonces ya tiene sus primeros dos puntos, esos son los que acumulan, así que muy bien, tenemos a Giovanni Reina de los Estados Unidos que no cuenta, pero bueno, sticker, tenemos a Madivo de Qatar, Wong de Corea y cerramos con Thiago Silva, otro punto para la selección brasileira, brasileña, así que buena, buena, buen inicio eh, buen inicio, hasta ahora todo bien, todo tranquilo, selección brasileña va en primer lugar, creo que está compartiendo el puesto con Suiza, que empató ayer, bueno ahorita que estoy grabando fue ayer el partido de Brasil y empató eh, no perdón, 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 me estoy equivocando, me estoy equivocando, el día de ayer Brasil ganó uno por cero a la selección de Suiza, entonces la selección brasileña ya está del otro lado, ya está en la siguiente ronda, me estaba confundiendo con el otro grupo, pero pues ya, entonces hasta ahorita va bien entonces, porque va en el primer lugar con seis puntos y vamos a ver cómo termina, posiblemente va a terminar con nueve puntos si le gana a Camerún, igual vamos a ver qué tal va, y empezamos con Serbia, Blachovic, el primer punto para la selección de Serbia y otro punto para Brasil, señores, cuatro, no, pues si esto no era suficiente, un punto más, eh, acuérdense que Serbia empató con Camerún, partidazo, tres a tres, muy buen partido, entonces Serbia tiene un punto, eh, Camerún tiene un punto y la selección de Suiza tiene tres puntos, entonces por el segundo lugar está muy bueno, está muy peleado, lástima por Camerún que va a jugar contra Brasil, entonces Suiza depende de ellos y le gana a Serbia hasta la siguiente ronda, pero bueno, sigamos con esto, Alexander Arnold, Molina de Argentina y cerramos con Robert Lewandowski, qué buen sticker, eh, muy bien gente, muy bien, esto está empezando bien, Brasil, como en la vida real, va, paso perfecto, entonces va bien con sus cuatro puntos ahí, me parece perfecto, vamos con uno más, uno azul, acuérdense, los azules marcan diferencias, son tres puntos, eh, tres puntos, pero ya vimos de qué equipo es y no va a ayudar a ninguno, tenemos a Alchef de Qatar, tenemos a Madhu de Arabia Saudita, Gossens de Alemania, tenemos a Cher de Marruecos y cerramos con Bednarek de Polonia, borde azul, qué bonito se ve, pero no nos ayuda en nada, entonces ya abrimos cuatro sobres creo hasta ahora y solamente nos ha salido de Brasil, de Brasil y de Serbia, todavía Suiza ni Camerún se han asomado, vamos a ver si en estos ya aparece Camerún o Suiza, si no se van a quedar muy atrás, iba a decir ya salió Suiza, pero no, es Dinamarca gente, tenemos a Larsen, tenemos al primero de Camerún, Silicky, bien, eh, ya cayó la primera, tenemos a Jordan Henderson de Inglaterra, uy, el de Suiza también, gente, muy bien, a Kanji, perfecto, y otro de Suiza, y esto valen dos, gente, tres puntos, se acomodó bien, eh, Suiza se acomodó bien, ya está hasta cerca de Brasil, así que bueno, eh, muy buen sobre entonces, que abrimos, ya saben, hay ocasiones en las que en un sobre viene el logo y el equipo completo, y son cuatro puntos, incluso la vez pasada nos salió un sobre de brasileños donde eran cuatro puntos también en uno solo, que era el, no, el equipo completo y dos jugadores, cuatro puntos, súper bien, ¿no? Pero bueno, aquí no nos ha salido así, más que ese de Suiza, con dos, uy, se veía uno rojo, no, tenemos a, eh, Tanaka de Japón, Round de Alemania, eh, Shakiri, muy bien, eh, Shakiri de Suiza, entonces Suiza suma otro punto, y ya alcanzó a Brasil, gente, eh, cuidado, tenemos a Nkunku de Francia, y cerramos con, Freuler, otro de Suiza, y esto se pone muy feo, eh, no creo que Brasil vaya a caer en segundo lugar, no sé, puede ser, todavía hay la posibilidad, ya que tiene seis puntos, la selección de Suiza tres, entonces sí lo podría alcanzar, a menos de que Brasil pierda, que lo veo muy difícil, pero bueno, vamos a abrir otro, no importa, vamos, es una simulación, solo estamos tratando de ver si le atinamos, si no, no pasa nada, es un video nada más, es contenido, así que ahí se ve algo brilloso, puede ser un logo de alguno de ellos, entonces bueno, tenemos a Olsen de Dinamarca, uy, ¿qué les digo? Por ejemplo, aquí nos salió el jugador y el escudo, serían tres puntos para Dinamarca, lástima que no está compitiendo en este grupo, tenemos a la selección de Croacia, y este valdría dos también, si hubiera sido alguna selección de aquí, Aaron Long de Us, de, perdón, Aaron Long de los Estados Unidos, y cerramos con Malen de Países Bajos, que tampoco nos sirve, entonces, bueno, eh, ¿cuántos sobres nos quedan? Nos quedan tres, gente, así que a ver si alguno de ellos suma algún punto todavía, lo de Brasil, eh, no sé, si Brasil queda en segundo, probablemente también ahí no le voy a atinar, porque no creo, va a quedar en primero. Tenemos a Nagatomo de Japón, Jonathan David de Canadá, tenemos a Coulibaly de Senegal, que tampoco nos sirve, Ricardo Blanco de Costa Rica, que tampoco nos sirve, y Kewan Sticker este de Keylor Navas, pero tampoco nos sirve, gente, tampoco nos ayuda a sumar puntos, pero no pasa nada, vamos con uno más, el noveno ya, faltaría uno. Bueno, espero que les esté gustando esta dinámica, como les digo, es una dinámica, no es que yo sea un adivino, porque hay veces que me ponen en los comentarios de que, ah, no le atinaste, pues no soy un adivino, simplemente es lo que me sale de aquí, y con eso hacemos la dinámica, para ver si podemos atinarle, de, no sé, puede ser, entonces vamos a ver qué tal va esto, tenemos a Hosseini de Irán, Buraykan de Arabia Saudita, tenemos a la selección de Qatar, Woho de Corea, y cerramos con Pedri, señores, nada mal, nada mal, Pedri, eh, tengo muchísimas veces a Pedri, es el jugador, creo que más stickers tengo, es el que más he acumulado, tengo como unos 15 posiblemente, o más tal vez, así que, vamos con el último sobre, gente, aquí se decide todo, aquí se decide si hay un ganador, si hay un empate, lo que sea, vamos a ver, les iba a decir, no nos ha salido nadie de Camerún, pero sí, un punto está por ahí, vamos con el que sigue, tenemos a Matt Turner, de los Estados Unidos, que nos ayuda, Ener Valencia, el GOAT, muy bien, tenemos a la selección de Brasil, sí, esto sí me agrada, gente, esto sí, bueno, tendría 2, 4, 6 puntos Brasil, 5 Suiza, si aquí no sale un jugador de Suiza, en los que nos quedan, van a empatar, si no, Brasil queda en primero, y Suiza en segundo, porque yo creo que de Serbia, ni de Camerún, ya no vamos a tener, o si no sale, de todos modos, no los van a alcanzar, así que Brasil ya está aquí, tenemos un estadio, y hace el último, sí, y Casemiro de Brasil, así que gente, muy bien, esto yo creo que sí puede pasar, yo creo que sí puede pasar lo de Brasil en primer lugar, Suiza, posiblemente también, depende de ellos, si le ganan a Serbia, están en la siguiente ronda, estarían, pueden, como les digo, incluso ser primer lugar de grupo, si Brasil pierde, pero la verdad, lo dudo mucho, Brasil con un empate, es suficiente, incluso perdiendo, todavía tiene posibilidad de caer en primer lugar, si Suiza solo gana por un gol, entonces, bueno, espero que les haya gustado este video, gente, ya casi terminamos, mañana es el grupo del bicho, el último grupo, y al final del video vamos a hacer una recopilación, de si hemos acertado o no en mis videos, y pues nada más quedaría el último grupo, por saber si se va a cumplir, pero, muchísimas gracias por ver este video, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por el apoyo que siempre me dan, dejen su like si les gustó, para que nos comparta YouTube, y pues, bueno gente, muchísimas gracias, espero que se den la vuelta por mis redes sociales, sexo-bajo-de-la-torre, subo contenido todos los días, igual que aquí en YouTube, así que bueno, muchas gracias y nos vemos mañana.